Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo cuenta su amiga Yadira Payán en este su canal, donde hablamos de créditos hipotecarios, en especial de Infonavit, que hoy vengo un poco trabada. El día de hoy les traigo otro videotutorial. Hoy ando con ganas de videos tutoriales, porque he notado que es mucho más sencillo para ustedes si los llevo en un paso a paso. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo a través de mi cuenta Infonavit, a agosto del 2022, puedes ver, ¿por qué digo agosto del 2022? Porque Infonavit cambia constantemente. Y quiero que sepas que este video fue hecho en agosto del año 2022, donde todavía Infonavit tiene activo un programa de liquidación anticipada, un descuento por liquidación anticipada. Y quiero que veas cómo se ve dentro de mi cuenta Infonavit cuando tú eres acreedor a este descuento. Y también te quiero hacer un resumen de a quiénes hasta el día de hoy Infonavit les otorga este descuento y bajo qué condiciones, ¿ok? Pero antes de platicarte esto, quiero recordarte que si me estás viendo por YouTube, quizá valdría la pena que te suscribas a este canal, ya que subo contenido de valor de manera consecutiva. Y además, si quieres que te informe cuándo subí estos videos, tendrías que darle clic a la campanita y de esta forma te estaría avisando cuando estés subiendo videos. ¿Quién sabe? Igual y uno de ellos puede ser de utilidad para ti, un familiar o un amigo, y al compartírselo le ayudas a él en esta decisión. ¿Ok? Pues bien, el día de hoy te voy a platicar del descuento de liquidación anticipada que hace el Infonavit. Actualmente tiene una regla para este tipo de crédito. Y digo actualmente porque antes otorgaba también este descuento, pero bajo otras reglas. En agosto del 2022 todavía sigue vigente la regla de que para poder otorgarte un descuento para que liquides de manera anticipada. El Infonavit te pide que hayas liquidado el 75% de la deuda que tú habías solicitado. Por ejemplo, si a ti el Infonavit te había prestado un millón de pesos como crédito, no como lo que dispones, sino como el crédito que te otorgó, y tú hubieses abonado de tal forma que ya solo te quede un saldo por liquidar de 250 mil pesos, es decir, el 25% de ese milloncito que te había prestado, sobre ese 250 mil pesos que quedarían, te haría un 50% de descuento. Y entonces, ahí es donde aplicas. Ojo, esta regla no aplica para todos los créditos. Por ejemplo, para Infonavit total no aplica, tampoco aplica para créditos reestructurados con responsabilidad compartida, y tampoco aplica para créditos donde se haya firmado reestructuras con despachos independientes. Hay otra clase de créditos que tampoco aplica, pero la forma en la que tú te vas a dar cuenta es justo como te voy a mostrar en este video tutorial. Así es que acompáñame, voy a compartir pantalla para mostrarte cuál es la ruta a seguir para que sepas si eres o no acreedor a este descuento por liquidación anticipada. Recuerda que tiene que ser a través de mi cuenta Infonavit, es la única forma en la que lo puedes hacer. Así es que vamos a empezar con agregar los datos para ingresar a mi cuenta Infonavit. Una vez que entramos, le vamos a dar clic en mi crédito, en saldos y movimientos, y nos va a desplegar la siguiente pantalla. En esta pantalla lo que tenemos que hacer es darle en pagar mi crédito. Cuando hacemos esto, nos va a arrojar esta pantalla donde viene el saldo que tenemos, es decir, cuánto nos falta por pagarle a Infonavit. En este caso, este derecho habiente le debe solo $30,795 pesos, de los cuales Infonavit le hace el 50% de descuento y pudiera liquidar con $15,397.88. Hay reglas también para que aplique este descuento. ¿Cuál es esta regla? Esta persona tendría que pagar a más tardar el 30 de agosto, porque esta información está actualizada al 23 de agosto del 2022. Este trabajador debería de pagar esta cantidad así exactita, con pesos y centavos, es decir, $15,397.88 a más tardar el 30 de agosto. Y la cantidad tiene que ser en un solo pago, es decir, no puede dar $10,000 y luego $5,397.88. No, tiene que ser el importe en un solo pago y con pesos y centavos igualito. No puede depositar $15,398 pesos. Tiene que ser forzosamente $15,397.88. Porque si no lo hace de esa forma y en ese tiempo el sistema no lo reconoce como la aplicación de descuento, lo va a reconocer como un abono a la deuda, pero no la liquidaría si no se cumplen estas condiciones. Entonces, esta es la forma en la que te enteras, porque aquí dice saldo a liquidar y saldo a liquidar con descuento. Si a ti no te aparece esta leyenda de saldo a liquidar con descuento, significa que no aplicas para el programa, porque o todavía no debes solo el 25% de tu deuda o porque tu crédito es de los que no aplican para esta condición. Yadira, ¿cómo puedo saber cuáles son los créditos que aplican para saber si abono lo suficiente para bajarle al 25%? Pues aquí en estas pestañitas viene este botoncito que dice programa de descuentos por liquidación anticipada. Tú le das clic y te dice cuáles son los que no aplican. No participa el segundo crédito, no participa InfoTotal, InfoTotal AG, Mejoravid, Arrendavid, Tu Casa Es Posible, Cumplir Tu Cuenta, Responsabilidad Compartida, Construyo, Ni Fideicomisos. Todos estos son los que no aplican a este programa. Si tú tienes un segundo crédito, no aplicas para este programa. Así es que tú sí tendrás que liquidar completito. Si estabas pensando en hacer abonos para que solo quedara el 25%, desafortunadamente a ti no te va a aparecer esta opción, al igual que si tu crédito fue un InfoTotal, un InfoTotal AG, o incluso si te cambiaste al programa de responsabilidad compartida. ¿Ok? Esta es la forma correcta de saber si aplicas o no aplicas para el programa y cuánto es lo que tendrías que pagar para que quede liquidado. Una vez que liquides el monto exactito con pesos y centavos, guarda tu comprobante y sigue revisando en mi cuenta InfoNavid los próximos 10 días hábiles, ya que se puede ver reflejado desde el día siguiente o hasta dentro de 10 días hábiles. Y por eso no tienes que desesperarte. Puede tardar uno, dos, tres o máximo esos 10 días. Recuerda que después de liquidar todavía hay una serie de pasos que tienes que hacer para concluir satisfactoriamente todo tu proceso. Te dejo aquí arribita el enlace de qué hacer una vez que terminas de pagar mi crédito. Ya te hice un video donde te platico pasito a pasito lo que tienes que hacer. También te recuerdo que en todos, absolutamente todos, mis videos en la descripción van a venir enlaces que pueden ser de tu total interés. Por ejemplo, si tú ya liquidas tu deuda o no la has liquidado, pero aún así quieres vender tu casa para deshacerte de ese crédito o de esa casa que ya es o una inversión que ya quieres recuperar o que es una molestia, dentro de la descripción de mis videos viene un enlace para que agendes una charla donde te hagamos la propuesta tanto mis asesores digitales como yo. La charla es conmigo y en caso de que tú estés interesado en que Yadira Payam junto con sus asesores digitales promovamos y vendamos tu vivienda, ahí puedes empezar a platicarlo para ver si te conviene, si quieres, si te genera la suficiente confianza o si simplemente quieres que seamos nosotros quienes nos encarguemos de vender tu casa. Gracias y nos vemos en el siguiente video.